Bueno, diputado del Derecho, ¿se puede llegar a decir que el tema o el debate sobre la ley de humedales es un tema terminado? Sabemos que hubo un dictamen, pero ¿cómo sigue la cosa? No, creo que yo no soy un experto en el tema, pero sí tengo en claro que hay una necesidad enorme de tener una ley de humedales. El debate no es que transcurre en este año, sino que hace nueve años, distintos proyectos de distintos diputados y diputadas que nunca han sido tratados en el Congreso. Eso creo que esta vez corresponde que se trate en el Congreso. Téngase en cuenta de que también muchas veces los lobbies de los empresarios resuenan en el Congreso y muchas veces se escucha más a los lobbies de los empresarios que a todas las organizaciones ambientalistas que vienen trabajando hace muchos años, inclusive con algunas cosas científicamente comprobadas. Hoy se ve muy claramente, uno de los militantes en contra de la ley de humedales es el gobernador de la provincia de Salta justamente en este momento donde hay más de 50.000 hectáreas que se están incendiando en esa provincia. Así que se han incendiado la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba y bueno, la necesidad de que eso sea tratado en el Congreso y nosotros también vamos a convocar una gran movilización el día que se trate la ley en el Congreso Nacional. Y ojalá salga por unanimidad y ojalá no haya dos dictámenes como lo hay en este momento. En caso que no sea posible, ¿cómo imagina el futuro? No, yo creo que no nos podemos burlar del pueblo argentino porque fue una de las propuestas que han hecho todos los sectores políticos de nuestro país. Y hay que tratarla de una vez por todas, la necesidad que se tiene porque cada vez entre nosotros mismos dejamos que el medio ambiente se contamine más y eso lleva a la muerte a miles y a miles de personas. Este y otro tema, cree usted, Juan Carlos, que como diputado nacional está como para decirle a aquellos que están pensando en el año que viene, ¿no? Que se debe pensar mejor cuando se van a votar las elecciones medio término. No, exactamente, no se puede votar solo con el bolsillo, lamentablemente muchas veces se vota con el bolsillo, sino qué es lo que están proponiendo, qué es lo que, a dónde quieren conducir a nuestro país. Nuestro país sigue siendo rico. Creo que nos merecemos debate muy profundo de cómo recuperar las palancas clave económicas de nuestro país. Hay que pensar seriamente, el debate junto con la ley de humedales se tendría que dar justamente de declarar de interés estratégico los recursos naturales no renovables, por ejemplo, como es el litio.